¡Suscríbete al canal! La pandemia, por supuesto, está un poco ofuscada por lo que es el aumento que nosotros anticipábamos el viernes pasado que se dio en el servicio de transporte interurbano de pasajeros que pasó a costar de un día para el otro un 97% más, es decir, casi el doble. Esto es la opinión de los usuarios. ¿Cómo ha tomado el aumento de la última semana? La verdad que cada vez peor. Yo sé que estaban luchando los, no sé, los concejales o los diputados provinciales para derogar el aumento de este porque la verdad que no tienen, casi más del 100%. Los sueldos no han subido el 100%. No sé, los empresarios se quieren salvar a toda costa. ¿Cómo se hace ahora? Porque justamente estamos hablando de literalmente el doble. ¿Cómo se hace para costar? Se hace, se torna distinto. Sí, yo jubilado me la rebusco, pero tiene que trabajar todos los días y tiene que viajar de acá a Córdoba, capitán, te digo la verdad. Yo viví 30 años en Buenos Aires. Cuando se hacían los locos los empresarios, me quemaban los colectivos. Bajaban la gente, se llevaban el colectivo entre dos o tres, se prendían fuego. Entonces, se calma. Sí, es una vergüenza que en todo Carlos Paz haya únicamente una boletería en la terminal que saque la tarjeta TIP. Hace una hora que hay gente esperando. ¿Está justamente esperando para eso? Sí, sí. Y señora, bueno, aprovechamos para hacer el reclamo. No cargan TIP, no cargan TIP, pero te exigen en todos lados, en todos los micros, que vos tengas la tarjeta. En ningún, en tanto, en un solo lugar para cargar la TIP. En el empalme no hay, no hay en Cuesta Blanca. Es una vergüenza pintar los papas esta. Estamos en plena temporada de estival y sabemos que, en este sentido, continúa el operativo de la policía, no solo en Villa Carlos Paz, sino también en todo el Valle de Punilla. Estuvimos hablando con Andrés Aguirre, el comisario de la Unidad Regional de Departamento de Punilla, que nos hacía el balance de lo que va de la temporada. Bueno, venimos trabajando muy bien con los refuerzos que tenemos. Verán que dentro de lo que es el micro, en lo que es Centro Nuevo, Centro Viejo, tenemos al personal policial apostado trabajando. De ahí que hemos tenido, bueno, el rato de accionar con este hecho de la cartera en este fin de semana. Y en el resto de los balnearios, de la misma manera, venimos trabajando también con la prevención, con el personal de facción, con el personal que hemos tenido apostado de motocicleta. En este fin de semana, inclusive, hemos tenido algunos grupos especiales, llámese el SEOM, Guardia de Infantería. Eduard también nos colabora con los balnearios para hacer la prevención, justamente para no tener que lamentar ningún tipo de hecho. Y seguimos hablando de operativos, en este caso realizados por Seguridad Urbana, Seguridad Urbana, perdón, de aquí de Villa Carlos Paz, durante el fin de semana. La responsable del área estuvo hablando con nosotros y esto nos decía. Sí, hubo algunos conflictos, principalmente el sábado por la noche. Tenemos constantemente los inspectores haciendo el decomiso, principalmente lo que es venta de embutidos, o sea, la minera principalmente. Y tuvimos un incidente con un inspector, el cual fue arrastrado por uno de estas personas, al querer evadir uno de los controles y decomiso. Y arrastró 20 metros aproximadamente al inspector. El inspector se encuentra, por suerte, bien. Tuvo algunos golpes, obviamente, pero nada de gravedad. Se lo trasladó al hospital para hacer todos los estudios pertinentes y, sí, posteriormente después apareció la persona esta en el lugar de trabajo de él, esperándolo. Pero, bueno, resultó negativa el encuentro, así que tratamos de... Sí, hicimos la correspondiente denuncia porque, bueno, recibió amenazas tanto él como todos los inspectores que estaban en el lugar. Pasan las horas y sigue la preocupación por la desaparición en el lago de Embalse, a la altura de Villa Rumipal, de un hombre de 40 años que se introdujo en un jet ski junto a otro joven de 24 y, lamentablemente, no salió del medio líquido. Siguen los operativos. Nuestra compañera Sofi Pérez estuvo allá, permanece en el lugar y esto justamente nos contaba. Hay más de 100 personas abocadas a este trabajo, buzos especializados que se dividen por equipos para que todo momento haya buzos trabajando en el medio del lago, diagramando también la búsqueda, mejorando, viendo puntos. Bueno, la verdad que es intenso el trabajo que hay aquí. Podemos ver personal de bomberos de distintos cuarteles de la provincia, personal del DUAR, personal del ETAC, ¿no? También está la Municipalidad de Villa del Lique aquí presente, que eso nos confirma. Y según lo que nos pueden contar, allegados, es que dijeron, vamos a dar una vuelta en la moto por el lago, como que era entrar y salir, ¿no? Nada más, directamente. Y así entró este hombre de 38 años junto a su amigo de 24 años. Y otra información que nos llega es que ninguno de los dos tendrían chalecos salvavidas, solo que uno sabía nadar y ese es al que primero logran rescatar. Tras el golpe que hubo, ¿no? Despedidos, tras ser despedidos de la moto de agua, salvan a uno inmediatamente y el otro es el que todavía sigue siendo buscado. Bueno, si vemos allí en el lago, a lo lejos, creo que es una distancia importante, están las lanchas, los buzos. Allí están, Paulo, ¿sí? Bien. Que recordamos que a donde ellos están, estamos hablando de que hay más de 20 metros de profundidad, ¿no? Es un lago muy extenso, de más de 7.000 hectáreas, así que es mucho la búsqueda que tienen que emprender todavía, ¿no? Y pasamos de tema ahora porque sabemos que Cosquín ya comenzó a vivir sus lunas coscoínas, su festival nacional de folclore. Y en este sentido sabemos que el gobernador Martín Chargior estuvo visitando el festival y no solo aprovechó para, bueno, disfrutar un poco de este mega evento que tiene la provincia de Córdoba, sino que también aprovechó para entregar aportes al festival. Córdoba no para aún en esta crisis nacional, tremenda crisis. Y nosotros nos habíamos comprometido a eso y es por eso que estamos aquí. Cuando en otros lugares suspenden festivales, Córdoba no para. Y no para por su gente. Por eso primero felicitar a las comisiones organizadoras y a cada uno de los intendentes de las localidades que están haciendo los festivales. Segundo, un gobierno provincial que apoya a estos festivales, como verás hoy aquí, entregando 90 millones de pesos para ayudar a costear. No paramos tampoco porque estamos presentando una obra, como es la obra de agua potable para más de 600 familias. Entonces dijimos, Córdoba, más allá de la crisis, no vamos a parar en obra pública, en fortificar la salud, la educación y la cultura. Y estos festivales son inversiones porque llenan de turistas en nuestra provincia. Cuando vos decías 100% de localidades, yo te digo algo, 100% también de hospedajes cubiertos en toda la región. Y es por eso que no va a ser casualidad que cuando termine el verano, Córdoba va a tener un comportamiento totalmente distinto en un momento de crisis, de baja del turismo en la Argentina. Córdoba va a estar por arriba y va a estar por arriba afianzado en estos festivales, afianzado claramente en las actividades culturales. Y afianzado como un destino turístico que se fortalece aún en las crisis. Que lindo, lindas imágenes, ¿no? Dan ganas de ir a visitar un rato el festival porque, no solo por todo lo que pasa allí en la Plaza Prospero Molina, sino también por el folclore que se vive fuera de lo que es justamente este predio ya tan característico que lleva muchas ediciones y que representa justamente es un icono del folclore y de la cultura argentina. Vamos a propósito de, para ver cómo va a continuar Las Unas Coscoinas, también aprovechar para ver el tiempo, a ver cómo va a estar en los próximos días. Para mañana, específicamente en Villa Carlos Paz, bueno, totalmente soleado. No solo en Villa Carlos Paz, sino también en todo el Valle de Punilla, a donde tiene señal y llegada justamente CPTV. En Carlos Paz, 15 de mínima, 28 de máxima. Para mañana, 0% de probabilidades de lluvias. En San Antonio también, 15 de mínima, 28 de máxima. Al igual que en Vialet, Macee, en Villa Parque, Siquimán. En Santa María de Punilla, un poquito más baja la mínima de 14, pero se mantiene la máxima de 28. En La Cumbre, ya más al norte del Valle, 11 de mínima y 24 de máxima. También totalmente soleado, al igual que en Los Cocos, que la mínima va a ser de 13 y la máxima de 25. En tanto que en Capilla del Monte, mínimas de 14, máxima de 27, también totalmente soleado. Y ya yendo para Córdoba, en Malagueño, 15 de mínima, 30 de máxima tensión. Ya más alta es la temperatura allí, al igual que en Córdoba Capital, con una mínima de 17, máxima de 30. Como decía recién, totalmente soleado y sin probabilidades de precipitaciones. Y vamos a ver también en Villa Carlos Paz, cómo va a estar también el resto de los días de la semana. Para el jueves, 16 de mínima, 32 de máxima. Sube la temperatura, se pone muy caluroso y con el sol a pleno. El viernes, igual, 16 de mínima, 32 de máxima. Y el sábado también. Se vienen días de mucho, mucho calor aquí en Villa Carlos Paz y en toda la zona sur, centro y norte del Valle de Punilla. Así que a disfrutar. Aquellos que pueden ir al río, aquellos que pueden estar en la pile también. Y bueno, los que tienen que trabajar, tratar de hacerlo con el ventilador o aire acondicionado. Es lo que hay. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche y los esperamos mañana con toda la programación de Carlos Paz Televisión. Gracias. 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 Gracias.